Con la captura de alias Monocuellar y alias Pinky, pertenecientes al grupo subversivo del ELN, el Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, le dieron un golpe a esta estructura criminal. Personal de la seccional de investigación criminal Sijín, en compañía del CTI y el Ejército Nacional, lograron a través de la operación Moret, la captura de tres personas. Jorge Eliet Gallardo Flores, alias Pinky, integrante del Brazo Armado, quien coordinaba los ataques a la Fuerza Pública. Gerson Becerra Velázquez, alias Gerson, encargado de una ruta de logística hacia el Catatumbo. Nixon Fabián Cuellar Velázquez, alias Mono Cuellar, encargado de dinamizar las finanzas de las RAT en Pailitas, Pelaya y Curumaní. Y dos notificaciones en Centro Carcelario, Dinael Santana Contreras, alias Danielito, articulador narcotráfico desde el Catatumbo hacia el Cesar, y Brian Bustos Mantilla, alias Darío, pertenecientes al GAO-LN, es uno de los integrantes que trafica los estupefacientes del Frente Camilo Torres Restrepo, del ELN. Asimismo, es hombre de confianza de alias Tuto, cabecilla a redes de apoyo al terrorismo en Pailitas, Pelaya y Curumaní. Además, hay informaciones de inteligencia que indican que han participado en secuestros y extorsiones. Se logra en el municipio de Pailitas la captura de tres integrantes del Frente de Guerra Nororiental, del Frente Camilo Torres, del ELN, alias Mono Cuellar, alias Pinky y alias Gerson, los cuales hacían parte de la red de milicias del ELN en el municipio de Pailitas, tres bandidos muy peligrosos, muy importantes, dedicados a la extorsión, al secuestro, al cobro de vacunas igualmente y a la afectación o la ejecución de atentados terroristas en la Ruta del Sol. Las capturas se adelantaron en los municipios de Pailitas, Cesar y Cimitizur de Bolívar, a través de la realización de cuatro diligencias de registro y allanamiento. Los capturados eran requeridos por el delito de rebelión y pertenecen a la RAD del ELN, la cual participó de manera activa en la ejecución de tres policías que ocurrió en el mismo municipio en mayo del presente año. Pues precisamente ese trabajo conjunto y coordinado con la Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aérea Colombiana y el concurso igualmente de la Fiscalía, hace posible que en un trabajo de inteligencia y de judicialización muy juicioso de la Sijín, de la Policía, no solo se logran estas tres capturas, sino les quiero recordar que hace ya más o menos un mes y medio se dio captura al bandido del ELN que asesinó a nuestros policías en Pailitas. Entonces, pues esto es una demostración de un trabajo armónico entre las instituciones que tiene como propósito desarticular todas estas estructuras del ELN, específicamente en el municipio de Pailitas, en el sur del Cesar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.